En Eneba tendréis mogollón de juegos, podréis disfrutar de lo que vosotros queráis y encima lo haréis de una forma más barata y obviamente apoyando a tu creador de contenido favorito. Así que si te gustan los juegos, que sepáis que aquí tenéis todo tipo de cosas, desde recargas de móvil, juegos, tarjeta regalo, Xbox para Playstation Network, para Nintendo y también cositas de software. Recordad que si queréis estar a la vanguardia de juegos baratos e incluso enteraros de cuáles van a ser los nuevos lanzamientos, porque aquí aparecen también, podéis hacer uso de mi enlace de Eneba. Seguramente ya lo hayas probado, pero si no lo has probado, aún estás a tiempo de no quedarte atrás. Hoy os voy a traer los mejores juegos survival que llevamos en este 2024, a cuáles podéis jugar y cuáles os recomiendo. En primer lugar tendremos Palward, es un juego de acción y aventura de mundo abierto con elementos de supervivencia y crafting, lanzado en acceso anticipado este 19 de enero pasado. Este título desarrollado y publicado por Pocket Pay se ha convertido en un fenómeno viral, siendo especialmente popular en Xbox y PC, y disponible a través de Xbox Game Pass y Steam, llegando a vender hasta 12 millones de copias en Steam y un total de jugadores de 19 millones. Palward ha sido descrito como una fusión única de coleccionismo de monstruos, supervivencia y crafting, a menudo referido como Pokémon con armas, debido a su mezcla de combate estratégico y la posibilidad de coleccionar criaturas llamadas pals. El juego permite capturar y entrenar a más de 100 pals, en exactitud unos 110 aproximadamente, que tienen una variedad de habilidades útiles tanto en combate como en la supervivencia en un mundo hostil. Los jugadores pueden participar en batallas, crafting, construcción, exploración en entornos diversos y enfrentándose a diversos desafíos. Palward ofrece también opciones de juego multijugador, soportando hasta 32 jugadores obviamente en la plataforma de Steam y planea introducir batallas PvP en futuras actualizaciones. Tiene un precio de 30 euros durante esta fase de acceso anticipado y ha sido bien recibido por la comunidad, con críticas mayormente positivas en Steam. Este juego se destaca no solo por su jugabilidad y mundo abierto, sino también por incluir actividades oscuras como la caza furtiva y el crimen, añadiendo una capa de complejidad a la experiencia de juego. PocketPair ha compartido una hoja de ruta para 2024 prometiendo correcciones de errores, mejoras de tiempos de carga, ajustes en la configuración de la silla de los pals y todo lo que solemos ver en los juegos survival. Pero en este caso también ha dicho que pondrá PvP, nuevas zonas, nuevos pals, nuevas armas y muchas cositas. En segundo lugar tenemos Enrowred. Es un juego de rol de acción y de supervivencia cooperativo para hasta 16 jugadores. Ha sido desarrollado y publicado por King Games, lanzado en acceso anticipado el 24 de enero de 2024, y aunque este ha sido un poco opacado por Palward, que se lanzó 5 días antes, también ha logrado buenas cifras y buenas ventas. Sumerge a los jugadores en un vasto mundo abierto donde deben sobrevivir a una niebla corrupta y reclamar la belleza perdida de su reino. Los jugadores, conocidos como Flameborn, última esperanza de una raza moribunda, enfrentan jefes super desafiantes, construyen grandes salas y forjan su camino a través de la aventura. Este juego ha recibido críticas positivas, destacándose por sus elementos de supervivencia, construcción de bases, multijugador en línea y obviamente RPG de acción. Más o menos lo que es un Valheim, pero a la alta exponencia. Nightingale es un videojuego de acción, aventura y supervivencia con un fuerte componente de fabricación de objetos y ambientación en una fantasía victoriana. Desarrollado por Inflexion Games, el juego será lanzado en acceso anticipado este 22 de febrero de 2024, aunque ya lo hemos podido probar este viernes pasado, estando disponible también en PC a través de Steam y en la Epic Games Store. Este título destaca por su uso en Unreal Engine 5, lo que permite ofrecer unos gráficos impresionantes y una experiencia de juego bastante envolvente. El juego invita a los jugadores a convertirse en real walkers, aventureros que exploran un mundo conectado por una red de portales que iremos desbloqueado con cartas. Estos portales llevan a los jugadores a diferentes reinos llenos de magia, misterios y peligros, y encima son procedurales. Nightingale se centra en la supervivencia, la exploración y la construcción, permitiendo a los jugadores recoger recursos, fabricar herramientas y armas y construir refugios para protegerse de las amenazas de cada reino. Además, el juego incorpora un sistema de cartas mágicas que los jugadores pueden usar para influir en los tipos de desafíos y recursos disponibles en los propios reinos y portales que exploran. Se puede jugar tanto en solitario como en modo cooperativo en línea, donde los jugadores pueden unirse a visitar los reinos de otros jugadores, haciendo hincapié en la exploración cooperativa y en la construcción comunitaria. La ambientación de fantasía victoriana del juego, combinada con elementos mágicos y criaturas fantásticas, crea una atmósfera única que difiere a Nightingale de otros juegos de supervivencia. Aunque el juego esté actualmente en acceso anticipado, los desarrolladores han expresado ya su compromiso con la calidad y la inclusión de la comunidad en el proceso de desarrollo. Han planeado que Nightingale esté en esta fase aproximadamente entre 9 y 12 meses, durante los cuales esperan expandir mucho el juego con mucho contenido, biomas para explorar y obviamente con el feedback que le dan los propios jugadores. El siguiente juego que os voy a presentar es Ones Human. Es un juego de supervivencia en un mundo abierto multijugador, obviamente, ambientado en un extraño futuro postapocalíptico. Desarrollado y publicado por Starry Studio. Está programado para lanzarse en el tercer trimestre de 2024, aunque ya hemos jugado alguna beta. El juego invita a los jugadores a unirse con amigos para luchar contra enemigos que son monstruos muy grandes, descubrir tramas secretas, competir por recursos y construir nuestro propio territorio. En John Schumann eres más que un vero humano, tienes el poder de remodelar un poco el mundo. El juego se centra en la supervivencia, en un entorno inhóspito donde humanos, animales y plantas están infectados por una criatura alienígena llamada Stardust. Como meta humano podemos sobrevivir a la contaminación y utilizar el poder de Stardust, ya sea jugando solo o uniéndote a otros para luchar, construir y probablemente explorar. El mundo está en caos y tú, por ejemplo, puedes ser su última esperanza. John Schumann también está involucrando a su comunidad en el proceso de desarrollo. Esto es una práctica que llevan haciendo ya muchos juegos que entran en Early Access o que sugieren un feedback a la comunidad dándoles accesos a según qué pruebas. Además, también anima a los creadores de contenido a compartir sus experiencias de juego, aunque se recuerda que el juego aún está en desarrollo y su estado actual no es el que seguramente refleje la calidad final del producto. Para aquellos que están interesados en seguir de cerca el desarrollo de John Schumann y participar en futuras pruebas betas como la que ya hemos jugado, se recomienda añadir el juego a su lista de deseos de Steam y seguir las actualizaciones oficiales a través de las plataformas de redes sociales del propio juego. Y por último, os presento Pioneer. Es un RPG de acción y supervivencia desarrollado por el estudio ruso GFA Games, inspirado en la saga Stalker y, por supuesto, Escape from Tarkov. El juego se ambienta en un mundo post-apocalíptico, retrofuturista y ofrece una mezcla de exploración, supervivencia y combate tanto en PV como en PVP. Los jugadores asumen el papel de un exoperativo soviético en una isla aislada por una anomalía tecnogénica con el objetivo de rescatar a otros y explorar la misteriosa estación de Mogilnik. Pioneer destaca por su estilo artístico único y un apartado gráfico impulsado por el motor Unreal Engine y está previsto para ser lanzado en el primer trimestre de 2024, tanto para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. El juego se caracteriza por un árbol de desarrollo amplio que permite a los jugadores crear su héroe ideal, adquiriendo nuevas habilidades, modificando su cuerpo y creando armas personalizadas. La progresión en Pioneer se basa en un sistema de influencia, donde completar las tareas y misiones aumenta el nivel de influencia del jugador, lo que permite desbloquear mejores proveedores y nuevas misiones, un poquito como la maestría de Warframe. Este sistema enriquece la experiencia de juego al ofrecer una progresión tangible y los objetivos claros a los jugadores. Pioneer promete unir a una amplia comunidad de jugadores en una sola aventura llena de emociones, combinando una campaña para un jugador con emocionantes experiencias cooperativas y, por supuesto, desafíos de supervivencia. La revelación del juego durante el PC Gaming Show pasado destacó su potencial para ofrecer una experiencia de juego envolvente y desafiante en un entorno post-apocalíptico lleno de peligros. Estos son el top 5 juegos survival que yo creo que a fecha de hoy podemos encontrar en Steam, ¿no? Y algunos de ellos ya están en Early Access, otros van a entrar dentro de poco y otros ya los podemos jugar directamente. Así que, ¿cuál de todos estos te ha gustado más?